Grupo Cero Televisión Conversación con el inspector fiscal sobre poesía de Vladimir Mayakovsky Hoy dedicamos este espacio tan querido por ustedes a los pensionistas que hemos hecho una canción especial para ellos anticipando la realidad que es el himno nacional de los pensionistas Ya se lo vamos a cantar Perdón, ahora cruz Ahora vamos con conversación con el inspector fiscal sobre poesía Ciudadano inspector, perdone la molestia Gracias, no se preocupe Me quedaré de pie Quiero tratar un asunto bastante delicado ¿Qué sitio ha de ocupar el poeta en las filas obreras? Igual que los que tienen tiendas y terrenos También yo debo pagar impuestos Usted me pide 500 al semestre más 25 por no declarar a tiempo Mi trabajo es igual a cualquier otro Mire cuántas pérdidas cuántos gastos invierto en materiales Usted sabe naturalmente eso que llaman rima Si la primera línea termina en ajo Entonces la tercera repitiendo las sílabas debe poner algo así como cascajo Si utilizo su lenguaje la rima es un cheque hay que cobrarlo alternando los versos y buscas con detalle sufijos y prefijos en el cobre vacilo de las declinaciones de las conjugaciones Coges una palabra y quieres meterla en la estrofa pero si no entra y aprietas se rompe Ciudadano inspector le juro que el poeta paga caras las palabras Hablando mi lenguaje la rima es un barril de dinamita y la estrofa es la mecha La estrofa se consume y estalla la rima y por el aire y la ciudad la estrofa vuela ¿Dónde hallar y a qué precio rimas que estallen y de golpe maten? Quizás solo sean cinco las rimas increíbles y sin estrenar perdidas más allá de Venezuela Me voy a buscarlas haga frío haga calor atado por anticipos préstamos y deudas Ciudadano tenga en cuenta el pago de los viajes La poesía toda es un viaje a lo desconocido La poesía es como la extracción del radio Un año de trabajo para sacar un gramo Sacar una sola palabra entre miles de toneladas de materia prima verbal Pero ¡Qué ardiente el calor de estas palabras! Comparado con la humeante palabra bruta Esas palabras mueven millares de años millares de corazones Claro que hay poetas de distinta calidad Muchos de hábil mano como prestidigitador Sueltan estrofas de la boca Suyas y de otros Y para qué hablar de los castrados líricos Meten un verso ajeno Y están felices Eso es robo y despilfarro Uno más entre los que azotan el país Esos versos y odas aplaudidos hasta la saciedad Entrarán en la historia Como gastos accesorios De lo hecho por dos o tres Buenos versos de nosotros Muchos kilos de sal Habrás de comer Como suele decirse Y fumar cien cigarrillos Hasta sacar la palabra preciosa De las honduras artesianas De la humanidad ¡Qué bueno! ¡Qué bien lo dice! Rebaje por eso los impuestos ¡Rebaje! Quítenle una rueda a los ceros Uno noventa cuestan cien cigarrillos Uno sesenta la arroba de sal Demasiadas preguntas su formulario tiene ¿Ha viajado o no ha viajado? Y si le respondo que en estos quince años He reventado decenas de pedazos ¿Qué? Póngase usted en mi sitio Piense en el servicio y propiedades ¿Qué ha de contestarme si le digo Que soy caudillo popular? Y al mismo tiempo trabajo a su servicio La clase obrera vibra en nuestras palabras Somos proletarios, motores de la pluma La máquina del alma se gasta con los años Dicen entonces Estás gastado, fuera Cada vez amas menos Te arriesgas menos Y mi frente desgastada por el tiempo No arremete Entonces llega el desgaste mayor El desgaste del alma Del corazón Y cuando este sol grande y redondo Se alce en el futuro Silviciados ni tullidos Ya me habré por llar Como sirenas de bronce Entre la niebla filistea Y el fragor de la tormenta El poeta siempre adeuda al universo Paga con su dolor Paga con su dolor las multas Los impuestos Adeudo las calles de Broadway Los cielos de Bagdad El ejército rojo Los jardines de cerezas del jabón Todo aquello sobre lo que aún no pude cantar Al fin y al cabo ¿Para qué tanto jaleo? ¿Para disparar rimas Y atronar con el ritmo? La palabra del poeta Es su resurrección Su inmortalidad Ciudadano inspector Dentro de cien años En un pliego de papel Cogerán una estrofa Y resucitarán este tiempo Y ese día surgirá Con fulgor de asombros Y el olor a tinta Le envolverá en su vao Señor inspector Usted Habitante convencido Del día de hoy Saque en el comisariado de caminos Un pasaje para la eternidad Calcule el efecto de mis versos Divida mi salario en trescientos años Mas la fuerza del poeta No estriba En que le recuerden a usted En el futuro Y se asusten No Hoy la rima del poeta Es caricia también Consigna Látigo Bayoneta Ciudadano inspector Pagaré cinco Quitando los ceros Que van detrás Por derecho Yo reclamo un hueco Entre las filas De los obreros Y campesinos Más pobres Y si usted piensa Que todo consiste En saber utilizar Palabras ajenas Entonces camaradas Aquí tienen mi pluma Y escriban Ustedes Cuanto quiera Grupo cero Explica Viste como hay una igualdad Del tiempo actual Los corruptos Pagan menos impuestos Que los trabajadores Claro Es el mismo sistema Que permite Simplifica Divide Divide Y ama la libertad Grupo cero De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro Neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Muy bien Vamos a hacer una canción A ver si A veces será Múltiple Fragante Otra Su nombre Individuo A las horas A veces Será Múltiple Fragante Otra Su nombre Individuo A las horas Hubo días Donde la duda Se tragó Mi palabra Hubo días Donde sin humildad La certeza Hacía de mis palabras Un muro De silencio Tuve fe Y a De cabo Fui un Hermoso Caballo Despeñándose Por el Despiral Pero En las sombras Por el Despiradero De las sombras A veces Me compraban Y yo me vendía Una gota De sangre Hoy Por una gota De dinero A fin de mes Una gota De sangre Hoy Por una gota De dinero A fin de mes Y así Me desangraba Siempre Antes de llegar Sin sangre Las venas Sin pasiones Fuera de mí Sin fuerzas Para reclamar Yo prometido Mi salario En mi salario Y sin embargo Me vendía Tenía Amos Por doquier Y solo Una pasión Que entre Mis palabras Las agonizarán Sus poderes Y era hermoso Ver a mi pequeño Amito Desesperado Cuando nos Descubría Hablando Cuando nos Descubría Hablando Ella y yo Descubrisa Al viento Mi cuerpo Grabado En su cuerpo Como locuras Aún enamoradas Como locuras Aún enamoradas Por fin La libertad Por ser enfurecido En su galope No dejaba En mi piel Restos De servidumbre Por fin La libertad Por ser Enfurecido En su galope No dejaba En mi piel Restos De servidumbre Restos De servidumbre Restos De servidumbre ¡Hombre! Hacia una vejez sin dogmas, el alma no se arruga. Hacia una vejez sin dogmas significa para mí escribir, escribir, amar, amar, jugar, jugar. Es decir, la vejez queda asegurada en una forma de declinación. La historia de los cuerpos se transformará en la historia de las palabras. Y si pasan los años, no es para que tiemble nuestro discurso. Lo que se pudre con el tiempo es los deseos. Querida muerte, a tu pesar, a mi pesar, la historia continúa. Les habló el amigo invisible. Bien. Saludos, José, desde Madrid. ¡Saludad! Revelarse contra el trabajo creativo produce enfermedad. ¿Cómo, cómo, cómo? Revelarse contra el trabajo creativo produce enfermedad, locura o neurosis. Locura le llamo a todo aquello que no es lo que el sujeto debe hacer o le corresponde. Es tan loco, un loco que está delirando en el oficio diciendo que es Napoleón, como un ministro que hace lo que no le corresponde. Si tuvieramos un microscopio del alma a un poeta que en lugar de escribir los cuatro poemas que tiene que escribir, se masturbó, está loco. Artur no produjo en el manicomio. Fikman produjo en el manicomio, pero era un polaco que llegó a la Argentina y dijo, ¿dónde puedo vivir? Y se internó en el manicomio. Y escribió toda su obra en el hospicio, pero no estaba loco, era pobre. Hordelin, cuando es Scardarelli, no produce. Él decía ser Scardarelli, pero lo iban a visitar cuando lo iban a visitar al manicomio. Toda locura en el fondo es una apariencia para echar al visitante. Es decir, vaya a saber si habría locura si se escucha la primera máscara del loco. Si hubiese una familia capaz de escuchar, de ver la primera máscara que el loco se pone para ahuyentar la familia, habría que ver si habría locos. Cuando tengamos ese aparato familiar no habrá más locos, habrá otra cosa. Lo que no se puede dejar es de haber. Habrá. El hombre es mortal. Ese es su fracaso. Por lo tanto, siempre algo va a fracasar en el hombre. No es posible una vida sin fracaso. No es posible una vida sin caída. Porque el hombre va a morir. Lo que sí es posible es caer sin desalentarse. El desaliento es una cosa del Estado, no de las caídas. Las caídas son una cosa del que es mortal y está determinado desde su ser finito. Mortal. Entonces, algo siempre fracasa en él. Ama, pero no del todo. Escribió, pero no es el mejor poeta. Mató, pero no es el asesino perfecto. Muy bien. Muy bien. Es Freud y Lacan Hablados 5. El autor es Miguel Oscar Menaza. De la editorial Grupo Cero. Hola Diego, gracias. Seguimos con un poco de actualidad. Porque la cosa está, que ya antes se ha anunciado Menaza, que tenemos un himno. Bueno, y que vamos a reivindicar o apoyar a esos pensionistas que han salido a la calle y a los que Rajoy no quiere escuchar, porque él sigue en la suya y además ahora responsabiliza la posición de que tienen que aprobar los presupuestos y eso a lo mejor influye algo en los pensionistas. Incluso se va de congresos por los lares del sur para celebrar sus cagadas. Perdón. Y entre los datos, ¿por qué los jubilados tienen fundados razones y motivos para salir a la calle? Uno de cada tres pensionistas cobra por debajo del umbral de la pobreza en España. En total son más de tres millones de personas en claro riesgo de exclusión. Más aún las mujeres, que tendrían que ganar casi el 50% más para igualar la pensión de los hombres. Y es que el 60% de los pensionistas que perciben pensiones por debajo del umbral de la pobreza son mujeres. Otro dato relacionado con esto. Un 17% de pensionistas no toman medicamentos prescritos por motivos económicos. El porcentaje asciende al 28% de pensionistas con una renta inferior de 400 euros. Hay personas que tienen que vivir con 400 euros. Y que además se tienen que comprar los medicamentos que necesitan para su problema de salud y no pueden. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que en varios programas he hecho referencia a ellos, recuerda que en España un 29% de la población está en serio riesgo de la pobreza. 29% de la población. Es altísimo. Y que los copagos penalizan de manera directa. 6 millones. Claro. A las personas más pobres y más enfermas. Además, si estás enfermo no puedes, si eres pensionista no te puedes ir a buscar el trabajo. Entre estos datos alarmantes y esas personas que han salido a la calle y que están luchando por su futuro, por su vida, su presente, su futuro y también el de otras personas, hay respuestas que dicen haberlo pensado antes. A verlo pensado antes. Pero ¿cómo? Si estuvieron depositando no sé cuánto del suelo para pagar. Dicen que hay que ser más inteligentes, que hay que trabajar más, que vente a tu casa y que ahí salgas el dinero para vivir. Yo estoy pensando que hay pensiones de 2.000 euros y pensiones de 400. Pero no es que el que cobra 2.000 euros ha trabajado más que el que cobra 400. Ha trabajado lo mismo. Ha pagado más, pero porque le pagaban más. Entonces, las pensiones tendrían que repartirse de manera igualitaria para todos los pensionistas. Yo soy una mentira. Ah, que todos cobran lo mismo. Sí, después luchar por... Que la suman a todos. Claro. Bueno, estamos en un país donde hay graves atentados a la libertad de expresión. A final del año 2017, hace unos meses, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información calificó el año 2017 como de muy mal año para la libertad de expresión, especialmente por las condenas por terrorismo a personas sin ninguna relación con actividades violentas y solo por sus opiniones en redes sociales o en versos o en canciones. Hay raperos encarcelados, multas a medios de comunicación contrarios a la doctrina del gobierno. Según la Unesco, la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, consagrado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ayer una abogada por televisión decía, pero no lo quemó al rey, quemó la foto del rey. ¡Claro! Claro, un poco de simple. ¡Ey, oye, tu mujer hace bien el amor! No sé qué decirte. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Sí, que es un poco un pensamiento más hiponimista, ¿no? Como el de... ¡Uuuh! O algo así. Willy Toledo le han mandado una carta diciendo que lo iban a ir a buscar y que tenía que presentarse en el tribunal porque en su Facebook había publicado cosas de... En contra de Dios. ¿Ah? De en contra de Dios, de la Virgen María. Sí, entonces, y él dice que no se va a presentar, que mandan una carta diciendo que no se va a presentar, pero que avisa a los policías que van a ir a buscarlo, ¿dónde estará? En el teatro, los 19, 20, 21, 22, en un teatro en Barcelona, haciendo la representación de tal, 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 que pueden venir a buscarlo, que no se preocupen, que no es un lugar peligroso. ¡Ya la llena! Y que si vuelven a su casa, que está en Madrid, que ya conocen la dirección porque ya fueron, en la dirección, dice, por favor, no vengan como la última vez a la una de la mañana a buscarlo. ¡Oye, Dios! ¡A la una de la mañana! ¡Oye! Y si, trabajas de noche. ¡Qué horror! Que estaba dormido y lo dijeron a despertar para llevárselo a la policía. ¡Qué barbaridad lo que está pasando, ¿no? Así que, ojito, he traído... Y él dice y firma diciendo, un hombre libre, es decir, un terrorista. Si me permitís, he traído un poema de Raúl Gustavo Aguirre, Para Vivir. ¡Uy! Para Vivir, yo busqué un sitio oscuro. Dale. Dale. Para Vivir, yo busqué un sitio oscuro. Para Vivir. Para Vivir, practiqué el mimetismo. Para Vivir. Me compuse mil caras, mil caras inocentes, mil caras complacientes, para Vivir. Mil caras diferentes, mi amor, mi buen amor, mi amor que solo tienes la cara del amor. Yo cavaba la tierra, callaba, me escondía, borré todas mis huellas, me deshice de todo. Mi amor, para Vivir. Para Vivir, yo busqué un sitio puro. Para Vivir, para Vivir, solo había este abismo. Mi amor, para Vivir. Muy bien. Viva la poesía. Les recordamos que tienen en la página web a su disposición la revista El Realismo Psíquico Número 1. Esta nueva revista va a recorrer la obra de Miguel Oscar Menaza, que se pueden suscribir si la quieran recibir en papel por solo a partir de 10 euros. Y una revista de psicoanálisis y poesía. Pueden encontrarla en la página web www.grupocero.org. Hola, este número 927, 25, 43, 22. No, lo siento, aquí no tenemos teléfono. Ah, vale, es que yo le llamo desde un zapato. ¿Un zapato? Hola, Oscar, muy buenas. Es el momento de una canción. La canción es la de los jubilados. Venga, claro. Vamos a por ello. El himno de los jubilados. Somos la tercera edad, ¿te la sabes? Sí. Vamos a ver. Más o menos. Somos la tercera edad del himno de la tercera edad. Toma, le damos un himno. El carnaval de la tercera edad. Sí, luego sí. ¿Tienes ahí el carnaval? Lo tiene Norma. El carnaval. Este. Sí. El carnaval. De la página 27. Del libro La muerte de carnaval, canciones y murgas. El mío Oscar Menéndez. Somos la tercera edad. Somos la tercera edad y queremos reventar de una vez para siempre el régimen militar que nos están preparando para vivir la bebé. ¡Vivan los viejos grises! Que hemos descubierto que nos quieren liquidar no tanto porque nos odien, sino porque no habrá pan. Queremos hacer saber a los señores ministros que el pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos para pedir, para pedir, para pedir libertad. Para pedir, para pedir, para pedir libertad. Libertad sobre los árboles, en lo alto de las olas. Libertad bajo los pies de una dedicada parte. Libertad para el amor. Hasta los ciento cuarenta y jubilación queremos después de cumplirlos bien. Señores del gobierno y juventud adorarán Escuchad al viejo gris que os dirá una verdad Si no nos dan pelota y la vejez no mejora en menos de quince años tomaremos el poder El dinero de defensa irá todo a la salud Y para la educación cobraremos un impuesto A todos los ciudadanos hasta que cumplan cien años Cuando venga el invasor Cuando venga el invasor Dejaremos funcionando la cárcel y los sospechos Para que dejen entrar a los actuales ministros Con el precio a la cabeza y su delirio especial Dejense con firmeza que el mundo le pertenece Y que puede hacerlo todo casado con don altra No, no, no Esta vez no pasará A la vejez nunca más un goce le quitará Y dentro de dos mil años el mundo reconocerá Que estos viejos gozadores salvaron la humanidad Vieron que comer al pobre, educaron a los niños Su lugar a las mujeres y los viejos al poder Pondremos los cuadros en el supermercado Y los museos serán las escuelas del Estado ¡Vamos a Wyoming! Todo el mundo estudiará pintura y declamación Para que los ciudadanos decoren su habitación Cantando una peleta, otra con la sombra jota Podremos tocar un tango y llorar con el violín Dejaremos peoros que los amantes Intentar sus propias leyes Para convivir mejor Y si no puede siquiera Respetar su propia ley Cortaremos el suministro De tanta libertad Y nos enseñaremos Y nos enseñaremos A la primera polaridad Para ver si esta vez Podremos enseñar Aunque si esta vez Y nos enseñaremos Y nos enseñaremos Bueno Bueno El próximo día Mejor Bueno Va a haber conciertos próximamente Sí, sí Sí, sí Tenemos ya un listado de próximos conciertos Para la gira 2018 De los poetas despiertos en la voz de Clemens Lavín Concierto Y nos enseñaremos Juntos ¡Qué tan bonito! Crión González Y Oscar Manasco ¡Yiii! Ganamos por Antonio Amoya La guitarra flamén A mayor ¿Cuándo va eso? El 20 de abril en Alcalá de Henares, Distrito 4, Junta Municipal, Salón de Actos, a las 19 horas. El 18 de mayo en Alcalá de Henares, en la Junta Municipal de Distrito 2, a las 19 horas. Y el 23 de junio en la Casa de la Juventud de Alcalá de Henares, a las 20 horas. Así que no se lo piden. Y si usted quiere contratarnos, se pone en contacto en el 917581940 y vamos al municipio que usted nos diga. Sí, a las fiestas de los pueblos. Contrata a los poetas despiertos, un concierto diferente. Hola, la tienes. A ver. La poesía y yo. De la poesía y yo, sí. La que de humana solo tiene mi mirada. Frutos y ópalos nevados para mi niño. Madre entre sueños aparecía y desaparecía. Siempre recordaré aquel perfume de manzanas. Algarabía y viento sus cabellos perfumados. Llegua de lo probio. Ato a tus ancas mi destino. Me sumerjo en tu sexo misterioso para ser agua del mundo. Ruedo sin par por tus entrañas. Bebo de tu sangre las esmeraldas. Y huyo en dirección al universo. Madre, no me detengas. Soy un niño con los ojos puestos en el cielo. Nací para cabalgar las más poderosas hembras del siglo que agoniza. Beso tu frente y en ese verso entrego tu sexo luminoso y generatriz a la prehistoria de mi ser. Consigo con este gesto mi libertad y me hundo y vuelo a toda máquina para que la poesía toque la razón. Buenas noches. Hola amigos, dice me pisaba el Oscar. Yo entré por aquí. La vicinia. Estuve internado para perder las ganas de fumar, pero no de resultado, si de resultado, que se esté fumando, si, pero sin ganas. Pepe en desgracia, esta canción, ¿no? Esta mañana me levanté viendo a mi mujer, haciendo un favor, a nuestro vecino, solo por amor. Y después descubrí a mi amante más fiel, viéndose por dinero con una mujer. Y cuando llego al trabajo, un compañero me dice, el director te buscaba, para darte una patada. Y antes de morir, báilaste con paz, que ha de llevarte bailando a tu propio funeral. Le juego al número tres, pero siempre sale el cuatro. Apuesto que gana el líder, y se va todo el carajo. Me decido, me decido, a romper el maleficio, y me entrego al continente, que por negro nadie ve. Mi madre me lo decía, ten cuidado, mi pequeño, de la mujer y del hombre, y de los vientos de invierno. Nunca mires fijamente, a una mujer muy hermosa, porque se hace alimentar, de carroña, de carroña. Y antes de morir, baila este compás, que ha de llevarte bailando, a tu propio funeral. Y si algún alma humana, te llega a molestar, tú le cantas tranquilo, que has venido al carnaval. Las flores y los cánticos, fueron tan bellos, que volvería a morir. En un momento, vamos al cementerio, que allí vas a encontrar, en cada tumba amable, un amigo sin par. No preguntará tu nombre, ni le importan tus medidas, pero ha de vivir contigo, por toda la eternidad. Y antes de morir, baila este compás, que ha de llevarte bailando, a tu propio funeral. Realismo psíquico número uno, ya ha recibido una carta al director. ¿Por qué no la leemos? Genial. Realismo psíquico, carta al director. Gracias por hacer que nos guíe la letra escrita y la letra en el inconsciente. Gracias por permanecer en el pensamiento que generó el movimiento científico-cultural Grupo Cero, y todas sus cadenas significantes. Una revista es una máquina capaz de portar la palabra escrita hasta los confines del mundo, y capaz de producir lectores ahí donde sin ella no se habrían producido. Viejo Topo, Interview, Cambio 16, Sábado Gráfico, Tiempo, Mundo Obrero, Algo Blanco. Fueron las revistas motor del cambio y de la llamada transición a la democracia. Revistas que tomaron el relevo de la codorniz y el hermano lobo que habían hecho su labor cultural en los tiempos sombríos de la dictadura. Sin embargo, el hecho de concebir que las conquistas son eternas, defecto propio del pensamiento burgués, ha hecho que hoy día, y desde hace varios años, no quede ninguna revista de información, con lo cual hemos pasado de la cultura de las revistas a la encultura de los debates televisivos. La llamada Generación del 27 es un significante poderoso debido a las revistas que participaron en su construcción. La Gaceta Literaria, Cruz y Raya, Litoral, Carmen, Verso y Prosa, Mediodía, Meseta, Revista del Occidente, Caballero Verde para la Poesía, Octubre. Quiero felicitarle por transmitir nuevas maneras de pensar la cultura en general y lo humano en particular, y también el concepto de trabajo siempre presente y concreto, que usted muestra y demuestra desde la Fundación del Movimiento Científico Cultural Grupo Cero en 1971, que no ha dejado de publicar y distribuir una o más revistas, entre las que se encuentran las que siguen circulando actualmente, Las 2001 Noches, Extensión Universitaria, Indio Gris y El Realismo Psíquico. Esta nueva revista con sus ocho páginas circula a una velocidad casi humana, páginas donde el psicoanálisis, poesía, narrativa y aforismos juegan y ganan a favor del lector, por tanto noticias que nos harán vivir, no mejor ni con mayor capacidad para los logros, sino más humanamente, capaces de tolerar lo mejor y los logros. Una revista que lleve el sello de la escritura que ha sostenido, sostiene y sostendrá el pensamiento Grupo Cero, la escritura de Miguel Oscar Menaza. Quiere decir que ha llegado el tiempo de la verdad, y la verdad es una escritura. Ha terminado el tiempo de comprender, el tiempo de preparación para poder leer y releer la escritura de este autor que se entregó al pensamiento de la conjunción psicoanálisis y poesía, porque Grupo Cero es psicoanálisis y poesía, y Miguel Oscar Menaza es el primer producto-efecto de ese pensamiento. Lo más novedoso que ha ocurrido en estos últimos siglos ha sido y es la escritura de Menaza. Por eso agradezco esta nueva publicación donde se mostrará en forma de secciones lo que transformará la escritura futura, y con ello, la vida de hombres y mujeres. En este primer número podemos aprender que ser poeta es un oficio, un trabajo, y el psicoanálisis nos anuncia que el momento más verdadero es aquel que nunca ocurrió, que lo real se hace con lo imaginario y lo simbólico, que la más grave patología de este siglo es que no aguantamos a nadie, lo cual nos condena a no existir porque no somos sin el otro, por eso que hay que curarse de querer poder solo. La poesía, joya descuartizada, para que a todos tocara su milagro, nos presenta la patria del poeta, y un nuevo concepto de lo humano donde la poesía se nombra como satélite de lo humano, represento lo imposible. En la sección de narrativa se publica un monólogo de monólogo entre la vaca y el moribundo, y algunos secretos de los secretos de un psicoanalista, un diálogo entre la inmortal y el mortal, y el psicoanálisis de cada uno, una revista fuera de lo común y de lo no común, un incomparable capaz de hacer surgir en cada lector un nuevo lector. Amelia Díaz Cuesta. Muy bien. Vamos a matar Cruzillo. La de Roy, la de Roy no. Pepe fue a votar. Pepe, te ibas. Yo soy Pepe y por amor, un domingo fui a votar, después tuve sarampión y no me pude rascar, y cuando mi amada dice, ¡Ay, qué caro que está el pan! Yo le digo, tú votaste, te la tienes que aguantar. Y quien se compra una casa, en esta especulación, y las promesas, querido, nadie las quiere cumplir. Promesas hizo mi madre y tampoco las cumplió, y Dios prometió la vida y también la muerte dio. ¿A qué sigue, querida mía, cuando el señor presidente no cumple con las promesas? Hasta el mismo Dios lo quiere, querido, no aguanto más, que nunca con tontería, lo que te quiero de mí, ya no es una fantasía. Tú me dijiste cuando nos casamos, en el que una moría, en el que lo que quería, y yo fui mirando, y muriendo, y viendo, y cuenta enseguida, que el señor estaba en tu amor. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Venga de ver, mujer! ¡Ay, amor! 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 Déjate tranquilo al señor, que es el señor presidente, no te vayas a pasar, atacando su verdad, que está prohibido, prohibido, te lo digo de amistad, alterar al presidente, con la guerra o el amor. Quieras lo que te mata más, yo dile lo que quiero, La enfermera que preside, la vida del presidente, el destino de las tropas, el elegir de los poetas y el amor de las palomas. En la misma enfermedad que tuvo su emperador, la guerra se agachó, consagre de sus ideas. No me dejo de joder, porque somos todos libres, y quiero pedirte amor, que ya quiero terminar. Así te pido permiso para tirarme los pelos, al estilo a mi, voy a saludar al maestro. Tú te quedas ahí, jugando con el verbo, yo me voy a votar, por las dudas a ti. No me dejo de joder, yo me voy a votar, por las dudas a ti. Te va de joder, yo me voy a votar, por las dudas a ti. Y ahora vamos con un chiste. ¿Un chiste de...? Sí. ¿El chiste de...? ¿De viejitos o qué? El chiste de que el amor no gozaba y había que abranicarlas, ¿lo sabes? No. No, es lo cualísimo. ¿Eh? No, el tipo de médico le dice, mire, mi mujer, no hay caso, no goza, se acalora y no goza. Y si eso tiene una explicación, dice. ¿No? Que, a ver, hay unas mujeres que se calientan tanto haciendo el amor, ¿no? ¿Qué? Tanto, tan caliente que no puede gozar. Usted tiene que abanicarla y hacer el amor al mismo tiempo. ¿Vis? El tipo la abanica y hace el amor, pero se cansa, ¿viste? Y no puede. Entonces, contratan a negro para las pantallas. El negro a las pantallas, Runa. Y le dice a la mujer, ¿sientes algo, querida? No. Y negro a las pantallas, ¿no? Y ahora en realidad, no, no. Vení negro. No. Entonces, el negro se fue a la cama con la mujer y el marido a las pantallas. Y a las pantallas. Sin verano, ahora le decía, sí, ahora siento. ¿Viste, negro de mierda con las pantallas? No, 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 no. Esperando que no venga. Para poder el amor. Para poder el amor. Hasta que despejarla el sol. Y ella tira del patio. Atregrado bajo cero. Se coge una pulmonía. Con cuarenta y dos de cierre. Con tos. Con muchas tos. Y un punzante dolor. En la espalda y en el vientre. Al llegar al hospital. Ella gritaba y gritaba. Y el médico le decía, perdóname, señora. Usted no tiene nada. Hablaré con su marido. Y le enseñaré a tratarla. Y usted así mejor tratada. Y irá tomando confianza. Primero abrirá su pierna. Estire su corazón. Y con la mano derecha. Tome el miembro del varón. No la apriete para nada. Ni desprecie su tamaño. Tome yo como al pasar. Casi, 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 natural. No la apriete para nada. Es la única institución, si tú lo deseas, que te permitirá trabajar de psicoanalista en solo tres años. Recuérdalo. En solo tres años. Mejora tu calidad de vida. Estudia psicoanálisis. 91, 7, 5, 8, 19, 40. Una señora entra en la farmacia y dice... ¿Tiene algo para el hipo? Digo yo sí. Y era una cachetada. Y después me pregunta... ¿Se le fue el hipo? No, mire... La medicina era para mi hijo que está en el coche. Y si le pasan estas cosas, puede comenzar su psicoanálisis. Teléfono 91, 7, 5, 8, 19, 40. Y después le dice... Contar otra vez, me lo he olvidado. El señor llega a la farmacia y le dice a la farmacéutica... A ver, a ver, llevo unos meses en lo que ando a cientos del día. Solo pienso en lo mismo. Solo quiero hacer el amor. Es horrible. ¿Qué puede ofrecerme? Y la farmacéutica lo mire y le responde... ¿Qué puedo ofrecerle? Pues mire, puedo ofrecerle 40.000 euros, un piso en Obronio o un Mercedes y esta farmacia. Tenía ganas. Un texto de Miguel Oscar Menaza de... Poética del exilio. Acerca de la revista Apocalipsis 0, una de las primeras revistas. 20 de mayo de 1980. El otro yo del doctor Menaza. Apocalipsis fue hasta ahora el intento de mostrar que, más allá de la pobre producción literaria y de pensamiento por la que atraviesan los poetas e intelectuales españoles, estaban haciendo sobre ese telón gris una nueva escritura que, además de pasión por provenir de países en su desarrollo, venía a poner una medida de lo posible para el hombre y, por lo tanto, a su escritura, que excedían en mucho a las posibilidades actuales de la cultura española. Escritura que, por haber nacido en semejante coyuntura política, le tocaba ser reprimida. Más de 3.000 páginas escritas en 4 años por unos pocos hombres y mujeres que, mientras tanto, se tenían que adaptar a una realidad que les imponía no adaptarse, son demasiadas páginas escritas como para ser reprimidas en su totalidad. El virus no sólo ha nacido, sino que ya se ha diseminado. Y si hemos malgastado en algunos de nuestros escritos algún tono profético muy mal visto por ustedes, yo les diría que hace muy bien en tener cuidado porque el tono profético es el tono de los pobres, quiero decir, de los que todavía tienen esperanzas. Abrir nuestras puertas, abrir nuestro corazón para que también en nosotros, además de las siempre vivas, crezcan los carros. la sucesora de Apocalipsis y Cíquico número 1. Suscríbase desde 10 euros y recibirá en su casa la revista en papel. Manden la dirección postal que te la mandamos por internet. La dirección de internet, digo. La agenda de la semana, sé que estáis impacientes. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, como sabéis, los martes a las 22 horas, psicoanálisis a la carta. Esta semana hablamos de las crisis o trastornos de pánico, así que los votantes del PP nos pueden ir llamando porque, bueno, y pueden ir viendo el programa. Y a las 22.30, los cuentos de Norma, el último beso. Ah, el último beso fue el último cuento. El último cuento. Espero que no sea... El jueves a las 21 horas, el fútbol al diván. Y a las 22 horas, poesía más poesía. En esta ocasión, Juan L. Ortiz, el gran poeta argentino y la poeta del Grupo Cero, Virginia Valdominos. ¡Eh! ¿Cuándo va eso? Es el jueves, este jueves a las 22 horas, en Grupo Cero Televisión. Esos son los estrenos de la semana. Y la agenda, el viernes a la mañana. Sí, 23. 23 a las 10 de la mañana, nuevo taller de psicoanálisis para la vida cotidiana. En esta ocasión, impedimentos al progreso personal y profesional. El viernes a las 10 de la mañana, entrada gratuita. También pueden seguirlo en directo a través de Facebook. Que les recomendamos que se inscriban en el evento, es gratuito, entrando en la página web y ahí les va a avisar el sistema de cuándo empiezan las profesoras la clase y disponen del vídeo. Así que está genial. ¿Cómo es poder repetir? Pues entra en www.grupocero.org en la agenda, ahí van a encontrar el evento y ahí van a tener el enlace para inscribirse. Es un procedimiento sencillo, la primera vez a lo mejor pues uno tiene un poco que ver cómo es, pero ya las siguientes veces va a ser muy fácil. A la tarde, a las 19 horas, tenemos conferencia abierta de psicoanálisis, dentro de los viernes de psicoanálisis. En esta ocasión hablaremos, bueno, la doctora Alejandra Menas hablará del pensamiento inconsciente. Una interesante clase. Viernes, 19 horas. Pueden verlo en directo de forma gratuita en calle Princesa número 13, primera izquierda, en Madrid o igualmente el procedimiento online que si ustedes se inscriben pueden ser gratuitamente. www.grupoceros.org y ahí pinchar. Exacto, ahí van a pinchar en la agenda y en la agenda. Ya, entra un ladrón y hay un montón de personas que dicen, bueno, ¿quién vio algo? Yo vio algo. ¡Pah! Este es un tiro. Entonces le dicen, ¿y usted vio algo? Bueno, un poco de respiró. ¡Pah! Este es un tiro. y llega otro y le dice, ¿y usted vio algo? No, yo no vi nada. Pero vi que mi suegra le tomaba fotografías. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Bueno, si usted se lleva bien con su suegra se la trae el sábado a las 12 de la mañana al Teatro Quevedo. Flamenco, tango y poesía. Un espectáculo fantástico. Los días sábados a las 12 antes de la comida un aperitivo excepcional. Flamenco, tango y poesía. ¡Sí! Y el Teatro Herbero a las 12 del mediodía. ¡Sí! Y además, en el marco de una exposición de pintura conversando con Klimt de Virginia Maldominos. Sí, preciosa que los van a venir a verla. Van a venir a verla y comprar algún cuadro y tener un Klimt, una reproducción de Klimt. Claro, por 700 euros, no se pierda esa oportunidad. Yo compré uno, o sea, y eso que siempre espero que me regalen todo, pero no, confío y compré uno. Muy bien, sigamos el ejemplo del doctor. Así que ya sabemos, Grupo Cero Televisión, 24 horas ahí para informarse y todos los domingos a las 7 de la tarde aquí, en los Jotas Despiertos, que aquí estamos miles a nuestra cita. Muy bien. Bueno, ahora es un papel programado de todas las... tres. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. Y grita enloquecido de ciega libertad. Y se abalanza y toca y en todo lo que toca delirio y fuego danza en ese compás. ¡Vamos todos! Te viene, te desborda, te ata, te hace volar. que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. ¡Habla así! El sexo, el sexo, divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. ¡Controlar! ¡Controlar! Para ver, hasta la semana que viene, un amigo le dice a otro, ¿tu mujer grita mucho buen abrazo del amor? ¡Ah! A ver si la escucho del bar. ¡Gracias!